Muy buenas tardes para todos. Sí, se trata de algo que estalló en redes sociales, en los teléfonos. El jueves a la mañana, al mediodía, comenzó a viralizarse este audio que fue el escándalo, que es el escándalo en redes sociales en este momento en Jujuy. Bueno, buenas tardes y le vamos a permitir a todos nuestros televidentes ver esta traducción en la que se escucha a un candidato a gobernador dialogando con dos personas, con una voz muy clara, inconfundible, y lo hemos subtitulado para que, si hay alguna confusión, puedan realmente entenderlo. Vamos a compartirlo y después hablamos de esto. El tema de cargo es un tema de discutirlo. Pero hay que más o menos... No, hay que más o menos discutirlo con ellos. No, ¿sí? Sino con la... ¿Quién los maneja de camioneros? Si ellos ponen plata para la campaña, yo diría totalmente a gobernador, sin conocer quién es esa persona. Me parece correcto que en el primer lugar está muy bien. ¿A quién responde? A camioneros. Por atrás, ¿quién puede estar acá? No sé. Pero por supuesto que estamos hablando de más de 25 millones en el tema del... Y es una cuestión que, si ellos vienen... Vuelvo, vuelvo... No va a ser, va a ser en las fichas, todo el pan, no sé, de hecho, lo que... Vuelvo a lo de hoy. Vuelvo a lo de ahora. Ahora lo que hay que hacer es ver cómo presentamos... Sin discutir nada más. El tema de discutir, el tema de discutir, ya lo hablo con ellos, ya lo hablo con ellos, ya lo hablo con casa, ya lo hablo. Nadie me imagina. No, entonces veo, veo, don Julio, no sé, no... No, no sé, no estoy convencido, sinceramente. Que venido, para que cómo presentamos mañana... No, porque ellos presentan mañana en la lista y después dicen, no, yo el primero, no el primero, pero ¿qué va a decir usted a camioneros? A camioneros no se le puede. Ponga, ponga 20 millones de mangos y usted tiene el primer cien. Así es, las negociaciones son así. Yo lo respeto. Yo también, no sé quién es. Yo tengo una reunión con veras el día jueves a solas. Con el que viene de Buenos Aires. Los camioneros le respeto, los trabajadores tienen que estar. Y aparte con una ponedita. Yo le voy a respetar eso a ellos. Es lo que voy a hacer, respetar es lo de ellas y lo de las camioneros. O sea, a los camioneros no les tocamos. Y ver a venir a hablar conmigo el día jueves. No, 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 el sistema, no, 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 no. Si no lo recorre al camionero al seto, pues no, no, no. ¡Suscríbete!